Aquí en silencio con dudas haciendo centrar Pregunto a dónde estás y cómo comienzo a poder sentir, pensar y saber que todo estará bien. Recuerdo a mi alma evitar sucumbir al dolor. Oh, recuerdo a mi alma creer que aún bueno eres Dios. Sé que aquí te mueves, sé que aquí estás. No siento que resbalo y me hundo en temor y ansiedad. Aún así yo sé que tú eres fiel. Y aunque no sea fácil, tu brazo es hábil, no me soltarás, no me fallarás. Tu voz habla en medio de calma y en la tempestad. Y aunque te pedí rosas, fue en espinas que te vine a encontrar. A veces hay dolores y a veces sanidad. Y a veces hay preguntas que aún la respuesta no puede explicar. Aún así yo sé que tú eres fiel. Y aunque no sea fácil, tu brazo es hábil, no me soltarás. No me fallarás. No me fallarás. C hoardarás. No me fallarás. Aún cuando he perdido y estoy en aflicción. Aun cuando la ira destruye mi interior Aun en la lucha y aun al esperar Y aunque mi oración nada parece cambiar Aun en el caos y aun en el dolor Aun cuando me sienta que todo corapsó Aun cuando no logre alegrar mi corazón Aun cuando el silencio es el sortecedor Aun así yo sé que tú eres Y aunque no sea fácil tu brazo es ágil No me soltarás Aun así yo sé que tú eres Fiel tal vez sea duro Pero en ti estoy seguro No me soltarás No me fallarás No me fallarás Aun así yo sé que tú eres Fiel No me fallarás No me fallarás No me fallarás Gracias.